¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente? Estoy acostumbrado a ser el jugador del partido, a recibir premios de la organización que siempre se porta bien con nosotros. Un lindo partido. ¿Cómo viene el TOR tu sexta fecha del torneo? Arrancamos bien de bien, con 6 puntos de 6. Luego nos quedamos, nos paró la fecha libre y nos cortó. Y ahora venimos intentando encontrar la victoria otra vez con dos empates seguidos. Y nos queda el último partido que nos decidimos, nos jugamos todo el campeonato. Bien, bien tú decías, última fecha, se juegan todo el campeonato, ¿cómo se preparan para el próximo partido? Abundante alcohol y poca concentración. Joda y después fútbol. Bueno, veremos entonces cómo le va a Tortú a la próxima fecha. Muchas gracias. Vamos a ir a buscar esa cervecita ahora para festejar el tercer tiempo que no puede faltar. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que vos estés bien.